Buenas noches, bienvenidos. Les comparto, ya hay unos estudiantes que entregaron el trabajo. Algunos van a decir que de repente no trabajan, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Pero lo importante es que ya trabajaron. Yo les voy a ir compartiendo algunos archivos. No sé si ustedes tienen el recurso que está en la Ley Orgánica de Lix. No, Lix. Yo les voy a ir compartiendo algunas cosas. Les voy a compartir el esquema del juicio económico coactivo y el esquema del juicio de cuentas. Y ahí poco a poco les voy a ir apoyando en algunas cuestiones. Lo que sí necesito es de que enciendan la cámara porque sí es necesario que practiquen, que participen, que tengan claro que yo no estoy peleando con absolutamente nadie de ustedes. No tenemos ningún problema. A veces hay ciertas diferencias, pero yo pienso que las diferencias se resuelven a veces cuando hay comunicación. Cuando no hay, sí son irreconciliables, ¿verdad? Entonces dicen que para lo único que no hay remedio es para la muerte, ¿verdad? Para lo único. Y entonces es necesario que vayan participando. Yo les voy a ir aportando, les voy a conseguir ese escrito de que está en la Ley Orgánica de Lix. Les voy a ir compartiendo unos esquemas. Y ahí voy a ir viendo cómo los voy a ir apoyando con algunas cuestiones. Gracias, Lix. No espero que se atengan tampoco, ¿verdad? Ustedes saben que aquí tienen que ir trabajando y que la foliación, la foliación y la rúbrica del trabajo, eso se va a hacer hasta el final. No vayan a cometer el error de ir foliando y rubricando, porque eso va a ser hasta el final. Hasta el final ustedes van a ordenar su trabajo y cuando ya lo tengan, que consideren que ya cumple todos los requerimientos, pues lo mandan al link que ya está habilitado y que ya está recibiendo trabajos. ¿Estamos? Bueno, adelante, Jorge. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto en saludarle. Igualmente. Disculpa la molestia. Fíjese que la gran mayoría de nosotros tenemos una confusión. No estoy diciendo todos, porque como ya explicó usted, hay varios compañeros que ya entregaron su tarea, ¿verdad? Pero... No varios. Son pocos. La gran mayoría de nosotros, creo yo, tenemos la confusión de que... Yo lo entendía así. Pongo el número de artículo, pongo el nombre del artículo, más no lo que describe el artículo. Yo así lo entendí. Si no desarrolla una institución, o no tiene una definición, o no tiene un esquema. Porque ahí te recordás que cuando haya una definición, esa definición sí la tenés que transcribir. Y si hay un esquema... Igual cuando... Y si hay un esquema, ese esquema lo tenés que realizar. Igual cuando lleva plazos, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de plazos, quiere decir que va a ir inmerso un esquema por ahí. Exacto. Muchísimas gracias, licenciado. Únicamente. Y a los escritos, pues ya saben que esos son a mano, ¿verdad? Yo pienso que lo elemental del trabajo, las cuestiones de fondo, es esa pregunta que me acabas de hacer y que te acabo de responder. Ya todo lo demás, de las demás instrucciones, son de forma. Y esas de forma, pues ya les hice un listado. Y en ese listado, pues, yo pienso que ahí está claro, ¿verdad? ¿Estamos? Muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Si ustedes ya empezaron el trabajo, creo que a estas alturas ya encontraron en la Constitución cuál es el fundamento legal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que recién acabamos de ver. Pregunto, ¿ya lo encontraron? El fundamento constitucional. No me vayan a decir que no, porque se supone que ya empezaron el trabajo. ¿No? Edgar Pineda, ¿ya lo encontraste, Edgar? Artículo 24, Lec. No podemos dar paso. No, no. No es el 24. No es ese. ¿Alguien más? Licenciado, perdón, el artículo 28 que habla de derecho de petición. No, no, no. Es el artículo 221. ¿Alguien que me haga favor de leerme el artículo 221? Con mucho gusto, Lic. Delante largo y encendé la cámara. Ahorita se me encendió. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar la publicidad de la administración pública y tiene atribución para conocer en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. ¿Ese artículo será que lo podemos relacionar con algún artículo de la ley de lo contencioso? Sí, el número uno. ¿Con cuál artículo? Con el 19 específicamente. ¿Ese artículo 221 lo podemos relacionar con el artículo qué? 19. 19. Procedencia. Y hay algo muy importante. Presten atención. Que si bien es cierto no existe una definición legal de qué es proceso contencioso administrativo este artículo nos puede ayudar a realizar una definición del proceso contencioso administrativo. Porque si bien es cierto lo que define es qué es el tribunal de lo contencioso administrativo todos los elementos y características que contiene ese artículo 221 son de suma importancia al momento de realizar una definición. Darwin. Dígame, ¿Felic? ¿Qué? ¿Finanzas no? ¿Perdón? ¿O era un tu doble? No, se fue a mí, nos vimos en Finanzas por ahí, por ahí trabajo. Va. Por ahí nos vemos, ¿verdad? Exactamente. Va. Ahí estamos. Bueno. ¿Ya hicimos la relación? ¿Sí? Ya la hicimos. ¿Ya hicimos la relación? ¿Pregunto? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Y sí lo tengo a mi trabajo. Ahorita lo encontré. Vaya. Si no lo tenían, déjeme decirle que le iba a tocar que colocarlo. No, lo tengo. Por eso el trabajo no lo vayan a rubricar ni a foliar antes. Porque si algo se les olvida, todavía lo pueden insertar. ojo. ¿Estamos? Bueno. Entonces, tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ahora ya no son ya no son dos, sino que son no son cuatro, perdón, salas, sino que son seis y así es posible que vayan creciendo porque la demanda a nivel nacional es mucha. ¿Estamos? Entonces, es posible que vaya creciendo, más problemas, más población, más conflictos entre el Estado y los particulares. ¿Estamos? Bueno. No sé si me están escuchando. Sí, Lick, se oye. ¿Me escuchan? Lick. Sí, Lick, se le escucha. Sí, sí se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Fuerte y claro. Entonces, sí, es necesario que tengamos claro que esas son definiciones constitucionales. como quien dice, no es cualquier tribunal. Son tribunales reconocidos en la constitución. ¿Estamos? No lo olviden. No olviden eso que les estoy diciendo. Bueno, seguimos. ustedes se recuerdan se recuerdan que el proceso contencioso administrativo es un juicio de conocimiento. Se recuerdan también que el juicio de cuentas es un juicio de conocimiento y que el juicio económico coactivo es un juicio ejecutivo. pero volviendo un poco al proceso contencioso administrativo ustedes se recuerdan ¿por qué vía se lleva a cabo la ejecución de la sentencia del proceso contencioso administrativo? pregunto ¿se recuerdan de eso? eso es lo que vamos a ver vía de apremio creo en ejecutión en la vía de apremio fundamento legal artículo 48 de la ley de la contencioso administrativo artículo 48 y en el código procesal civil ¿dónde encontramos ese fundamento legal? artículo 294 294 numeral octavo es uno nuevo decreto 47 2022 convenio acuerdo aprobado o homologado por un competente pero ese no es convenio perdón transacción celebrada en la institución pública convenio celebrado en juicio o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada ahí está numeral entonces primero numeral primero entonces a ese artículo 48 háganle la relación con el artículo 294 294 del código procesal civil y mercantil estamos pero no solo el 294 sino que el 294 al cual no al 3 3 que 3 26 porque ahí está desarrollado la vía de apremio no no lo vayan a obviar al momento de hacer su esquema 3 27 sería lic 3 26 o 3 27 3 27 es que el 3 27 ya habla del juicio ejecutivo del común y el 3 26 habla de la entrega de bienes pero eso ya como parte de la vía de apremio porque ahí desarrolla todo estamos bueno no se le va a olvidar hacer el esquema del vía de apremio no vayan a foliar no vayan a rubricar antes de que tengan completo todo su trabajo por favor bueno el juicio diferencia perdón diferencia entre un juicio ejecutivo en este caso juicio económico coactivo y el juicio de cuentas uno que el juicio de cuentas es un juicio de conocimiento el juicio económico coactivo es un juicio de que de ejecución en en el juicio de cuentas se busca determinar la obligación en el juicio económico coactivo se busca ejecutar la obligación esas son unas pequeñas diferencias ya después vamos a ver que tiene diferencias en cuanto al planteamiento ante qué tribunal se va a plantear cada uno de esos juicios cuando hablamos de diferencia de alguna institución del derecho no crean ustedes que no pudieran tener alguna similitud tanto el proceso contencioso como el juicio de cuentas como el juicio económico coactivo tienen una similitud estos tres juicios aunque pudiéramos decir que hay unos de conocimiento y hay uno de ejecución también es claro que tienen similitud por ejemplo todos estos juicios se inician por medio de una demanda todos estos juicios se promueven ante un órgano jurisdiccional tanto el juicio de cuentas como el económico coactivo son juicios si devienen de un juicio de cuentas el económico coactivo también es promovido por la Contraloría General de cuentas hago la aclaración el juicio de cuentas y el económico coactivo ya estamos hablando de la vía judicial pero ojo yo les dejé una ley a ustedes y la ley de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento el cual tiene contenida la vía administrativa vía administrativa que es previa a la vía judicial entiéndase juicio de cuentas juicio económico coactivo podríamos decir hablando en sentido figurado que la vía administrativa sería el primer round que el juicio de cuentas es el segundo round y que el económico coactivo es el último round quiere decir que tanto administrativamente o judicialmente el funcionario o ex funcionario que tuvo a su cargo la administración de recursos del estado puede desvirtuar los hallazgos si no lo desvirtúa en la vía administrativa obviamente dentro de la Contraloría General de Cuentas la Contraloría General de Cuentas sin perjuicio oigan bien de que esto se vaya a la vía penal puede proceder administrativamente en la vía jurisdiccional mediante el juicio de cuentas y puede hacer que el juicio de cuentas se determine la obligación pero todavía en la vía económica coactiva o o Eva según si fuera materia de proceso contencioso todavía el funcionario o ex funcionario público puede desvirtuar qué quiere decir puede ganar tanto el juicio de cuentas como el económico coactivo se dan en la vía jurisdiccional y les comparto antes no se podía ir a la vía penal si previamente no se agotaba una vía administrativa pero actualmente ya hubieron reformas y no puede ser considerado una doble persecución sino que en esas reformas quedó establecido que en forma conjunta simultánea o paralela como ustedes quieran se puede llevar a cabo tanto la vía administrativa como la vía penal qué quiere decir que antes la última ratio era la vía penal como quien dice ya se movió una acción hay que esperar a que termine esa acción y que hasta cuando ya se termine entonces viene la vía penal pero actualmente ya no es así ahora puede ser en forma simultánea no sé si ya van por la ley y por el reglamento de la Contraloría General de Cuentas si si ya van por ahí me van a comprender y si no pues igual me van a tener que comprender pero obviamente tienen que prestar mayor atención adelante René qué tal y cómo está buenas noches bien adelante René alguna duda alguna duda René en este caso en los juicios de conocimiento no se podría iniciar lo penal porque habría un obstáculo a la persecución penal no se ha determinado la obligación es que resulta resulta que antes era así pero ahora resulta que paralelamente sin aún determinarse la obligación puede promoverse una investigación de carácter penal porque yo sabía de lo de antes en este caso como es un juicio de conocimiento y se debe determinar la obligación ya cuando se determina la obligación y pasa a ejecutarse esa obligación y ahí se puede iniciar la investigación para poder determinar responsabilidad penal así era antes René pero ahora hicieron unas reformas reformas del tiempo de la CICIG entonces sí ya en donde ya ya no esperan como última ratio la acción penal sino que te lo pueden como quien dice si no te atornían en la vía administrativa te atornían en la vía penal y mira hasta la extinción de dominio si eso eso si sabía porque se determinaba la obligación pero en juicios de conocimiento si tendría por lógica se tendría que determinar primero la obligación para poder determinar algún indicio penal y la ejecución de lo de lo resuelto por el conocimiento es que los que hacen esas reformas primero no le gusta la lógica jurídica ya y si no léete bien ese reglamento y te vas a dar cuenta si gracias bueno entonces el juicio de cuentas y el económico coactivo va dirigido a un funcionario o ex funcionario que tuvo a su cargo la administración de recursos del estado son juicios promovidos por quien les dije por la contraloría general de cuentas como estaba antes podríamos decir que había una doble persecución o que había un obstáculo a la acción penal pero así como está ahorita le dieron vía libre a la vía penal no sé si ya tienen a la mano la ley del tribunal de cuentas miremos específicamente en qué año fue creada la ley del tribunal de cuentas revisemos 2020 investing ¿Ya lo encontraron? ¿El 21 de noviembre de 1956? ¿Seguros? Es lo que vi. ¿O no están seguros? Y enciendan la cámara, que no estamos peleando aquí con nadie. Por el contrario, verifiquen si está buena esa cámara. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Lick, fíjense que dejé mis leyes en una mochila en mi trabajo. Ay, Dios mío. Sí, hoy sí. Ahorita estoy nada más en mi constitución. Pero no está llorando. No está llorando, Iris. Ando agripada. Hoy sí le quedo de bien el brazo, pero ya mañana ya me traigo todas mis leyes. Bueno, entonces, estamos. Esta ley del Tribunal de Cuentas. Es una ley. Del tiempo de Tatalá, podría alguien. ¿Qué quiere decir una ley ya viejita? Y vamos a encontrar, como ya es una ley antigua, vamos a encontrar que tiene un montón de artículos derogados y reformados. ¿Ya vieron cuántos artículos tiene derogados? Sí, Lick, buenas noches. Eso le iba a preguntar porque no estaba segura si tenía la correcta porque hay un montón de derogados. Eso estaba viendo. ¿Cuántos? Tiene... Treinta y dos. Treinta y dos. Tiene treinta y dos derogados. Treinta y dos derogados. O sea, que miren esos vertudos porque no van a haber treinta y dos artículos. ¿Ya? Bueno. Y en ese artículo que es el treinta y tres, que ahí es el título dos de la ley, yo no soy partidario de derogar y estar reformando. Si el mismo procedimiento se lleva a cabo para derogar y reformar, pienso que lo que se debería hacer cada vez es mejor crear leyes nuevas. No estar con una parte por aquí vigente, otra por allá. Que no. Porque eso lo que más genera es confusión. Como dirían, puro pozol. Puros pedazos de normativa. Hace falta mucha técnica legislativa. Y a veces hay hasta... ¿Cómo se llaman? Abdendas. Abdendos. ¿Cómo se llaman? Muchos agregados a las leyes. Que en lugar de volvernos más fácil el análisis de la interpretación, confunden. Bueno. Al menos hasta aquí a treinta y dos fuera. ¿Qué establece ahí en el artículo treinta y tres? ¿Alguien que me apoya? Dice artículo treinta y tres. El tribunal de cuentas ejercerá con independencia absoluta las funciones judiciales en materia de cuentas. Va. Lo esencial ahí es... ¿Cómo se llama el tribunal? De cuentas. ¿Qué relación le vamos a hacer de la Constitución? ¿Artículo? Doscientos veinte. ¿Quién me lee el dos veinte? Dice artículo doscientos veinte de tribunales de cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia y el tribunal de segunda instancia de cuentas. Contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es admisible en los procedimientos económico coactivos. Vale. ¿Con qué artículo vamos a relacionar, dijimos? Doscientos veinte. Con el treinta y tres. Con el treinta y tres. Y viceversa, ¿verdad? El treinta y tres le colocan doscientos veinte. Tengo una duda. ¿Qué? ¿Cómo dijimos que se va a ejecutar la sentencia del proceso contencioso administrativo? En la vía de apremio. En la vía de apremio. Bueno. ¿Ya colocamos la relación ahí en esos artículos? Ya, a ver, ¿no? Bueno. Lo esencial aquí es que el tribunal de cuentas subraya en lo siguiente. Ejercerá. ¿Qué dice aquí? Con independencia. Absoluta. Absoluta. ¿En qué? ¿En materia de qué? De cuentas. De cuentas. No olviden eso. Cuando yo le digo subraya es porque de repente por ahí se me ocurren un par de preguntas. Artículo treinta y tres es relevante. Artículo treinta y cuatro. Si bien nos indica cómo está integrado. ¿Ya? No es relevante. Para que lo que nos está ocupando, que estamos especialmente viendo el procedimiento, estamos viendo la vía judicial. Artículo treinta y cuatro. No es relevante. Artículo treinta y seis. Artículo treinta y seis. Sí, son los requisitos. ¿Para ser qué? Miembro del tribunal. Tribunal. Alguien por ahí dijo no hay técnica. De redacción. Debería decir para ser integrante del tribunal. Bueno, ese artículo treinta y seis no es relevante. Para los efectos de lo que nosotros estamos viendo. Artículo treinta y siete. No es relevante para lo que estamos viendo. Artículo treinta y ocho. De igual manera. Artículo treinta y nueve. ¿Qué menciona el treinta y nueve? De primer grado y de lo económico coactivo. ¿Por quién? ¿Por el tribunal? Tribunal de cuentas. Sí, por el tribunal de cuentas. Brian, eso. ¿Por qué? Artículo cuarenta. No es relevante. Artículo cuarenta y uno. Sí es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque aquí habla de la jurisdicción, ¿qué? En materia de cuentas. En materia de cuentas. Se ejerce. Y aquí esto sí es importante. Porque primero. Dice que se ejerce. Está organizado conforme al artículo treinta y cuatro. ¿Qué establece el treinta y cuatro? El tribunal de cuentas. Se integra por tres jueces. Se integra por tres jueces. Entonces, aquí la jurisdicción en materia de cuentas está a cargo de. A, tribunal de cuentas. B, jueces de primer grado. C, jueces de primera instancia de qué? En los departamentos de la república. Así es como está dividida la jurisdicción en materia de cuentas. Quiere decir que en el interior. ¿Quiénes van a conocer? Los jueces de primera instancia. Es relevante también que la jurisdicción en materia de cuentas. ¿Qué dice aquí? Es. ¿Subrayen eso? ¿Es qué? ¿Llevan la secuencia o no la lleva? Es privativa e improrrogable. Es privativa e improrrogable. Palabras claves. Además. Sí. Pero aquí en el artículo cuarenta y uno abajo dice reformado el inciso C. O sea que será ese mismo inciso del artículo cuarenta y uno que ya fue reformado por el artículo uno. Es que ahí ya tiene la reforma. Quiere decir que así quedó. Ok. Ahí ya tiene la reforma. Por eso es que te dije que estas, esta ley es tan vieja. Tan antigua. Que ha tenido. Que han sido normas derogadas. Y normas. Reformadas. La jurisdicción dijimos que es privativa e improrrogable. También dice que el Tribunal de Cuentas ejercerá jurisdicción sobre quién. Sobre la Contraloría. Sobre la Contraloría General de Cuentas. Los jueces de cuentas de primer grado. O sea que hay de primer grado. Y de qué grado más? De qué otro grado? De primera instancia. De primer grado. O sea, de primera instancia. Y hay de segunda instancia. Lo que pasa es que es una ley tan viejita. Que no habla de instancia, sino que habla de qué? De grado. Y aquí vamos a encontrar. Más adelante. ¿Por qué le voy a decir que es una ley tan antigua? De qué año dijimos? Del año 1900. 50. 56. Les apuesto que muchos no habíamos nacido. Es más, la mayoría. La mayoría. 44, irrelevante. 45. ¿Aquí qué habla? De la jurisdicción. En materia económico, económico coactiva. Vaya. Entonces aquí, en esta ley, vamos a encontrar. Tanto el juicio económico coactivo. Como el juicio de qué? De cuentas. Aquí, cuando entramos al artículo 45. Sin que se mencione y sin que tenga un título así apartado. Porque esa era la técnica legislativa que estaban utilizando antes. Aquí ya se refiere a qué? Al juicio. Económico coactivo. Esta misma ley desarrolla. Los dos juicios. ¿Alguien que lea el 45? ¿Por qué ese sí es relevante? Dale, dale, compadre. Dale, dale. Ahorita le damos el 45. Artículo 45. La jurisdicción en materia económica coactiva se ejerce por los jueces privativos de la materia del Tribunal de Cuentas. ¿En dónde? En el Departamento de Guatemala. Guatemala. Ese es un caso. Ese es un caso. Subráguenlo. ¿Un caso? Y por los jueces de primera instancia en nosotros, Departamento de la República. Ahí puede salir una bonita pregunta. Sigo, link. Ojo, siga. Tiene como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco. ¿Para qué? ¿Para qué? Obtener el pago de los adeudos a favor del fisco. Así es. Del fisco. Ese es un caso. Las municipalidades. Segundo caso. Las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas. Los adeudos. ¿A qué se refiere este artículo? ¿A qué se refiere ahí? ¿El pago de qué dijimos? El pago de los adeudos. Adeudos. ¿Qué quiere decir? Que ya está determinada la obligación. Y lo que procede, entonces, ¿qué es? Cobrar. ¿Qué vamos a cobrar? Las deudas que tiene el funcionario o exfuncionario público que hizo mal uso, que administró mal los recursos del Estado. También se pueden cobrar las multas. También se pueden cobrar los tributos. Las tasas. Siempre y cuando exista un título. Ejecutivo. Que contenga una obligación líquida, exigible y de plazo vencido. ¿Qué quiere decir? Ya podemos cobrar, pues. Tenemos luz verde para cobrar. Ya le dije a quién. A un funcionario o exfuncionario. Si esto viniera de un juicio de cuentas. Pero los económicos coactivos no solo proceden para ejecutar los juicios de cuentas. Sino que también por adeudos, que dice aquí. ¿A favor de quién? Del fisco. Del fisco, eso es un caso. Las municipalidades. ¿Qué nos podrá cobrar las municipalidades a nosotros mediante el económico coactivo? El UCI, tal vez. ¿Arbitrios? El UCI, los arbitrios. UCI, exactamente. Las tasas. Las multas. Con sus intereses. Y la respectiva mora. ¿Qué más? ¿Qué más? Las entidades autónomas. Y ahí es como que se abriera un portón. Porque entidades autónomas en el país. Hay muchas. Y se abre aún más cuando dicen. ¿Y las entidades qué? ¿Y las instituciones? ¿Qué dicen? Descentralizadas. Hay un gran sinnúmero de instituciones descentralizadas. Entonces, aquí podríamos hacer una definición de lo que es el juicio económico coactivo. En ese segundo párrafo específicamente. ¿Cómo la arrancaríamos? Y cuando hablamos del juicio de cuentas, dijimos que era un juicio de conocimiento. ¿Qué diríamos en este caso del económico coactivo? ¿Qué es un juicio de ejecución? 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 como quien dice no se hacen que como aquella película no se hacen responsables no se hacen devoluciones como definiríamos entonces el económico coactivo juicio de ejecución en la vía de apremios no, 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 no no mezclas la vía de apremios por medio del cual el Estado cobra sus adeudos cobras sus adeudos simple la definición sencilla pero clara y precisa que hay veces que hay definiciones cantinflescas que dice mucho y que no se entiende nada nada deberíamos de repetir esa definición está muy buena juicio de ejecución por medio del cual el Estado cobra que sus adeudos simple gracias 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 que adeudos pueden puede tener uno a favor del Estado impuesto impuestos multas UCI moras moras así debería ser el departamento de tránsito pero qué pasa como son violatorios a nuestro derecho de defensa que no nos notifican que tenemos una infracción para que podamos oponernos mientras que en otros países le llega su notificación aquí simplemente nos bloquean para que no podamos sacar la calcomanía ni la nueva tarjeta de circulación y entonces preferimos ir a pagar que en lugar de plantear la oposición administrativa ¿dónde está el derecho de audiencia que tenemos? no existe y a veces aparecen infracciones fantasmas fantasmas eso es como mi papá tenía en su carro allá en la nueva concepción un picopio ya todo viejito que ya no aguantaba ni llegar al casco urbano y le apareció una infracción aquí por el INGUAD y en lugar de plantear y en lugar de plantear la oposición ¿qué cree que hicimos lo más fácil? pagar a mí me parece que mal estamos administrativamente sí, Darwin a mí me aparecen 3.500 de multas y el vehículo lo compré hace dos años y las multas son de hace cinco años y están pagadas porque el dueño me mostró los 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 pagos lo que lo que pasó que él se fue a Estados Unidos y ya no me los dio y entonces ya no les he pagado ni les pagaré ay Dios como quien dice esto llora sangre exacto el predio espera o la huesera más seguro la huesera es más seguro porque ahí le voy a sacar ganancia todavía esto es una venta de repuestos vaya pues los adeudas a que se refiere ese artículo son aquellos que proceden por un fallo condenatorio de cuentas, multas y demora en obligaciones tributarias todo aquello que sea una obligación a favor del Estado si no es en materia de contención administrativa procede el económico coactivo ¿cuál es la definición que dimos del del proceso de cuentas? ¿el juicio de cuentas? juicio ejecutivo del Estado cobra sus adebitos del juicio de cuentas les estoy diciendo no del juicio económico coactivo perdón diferencia entre el económico coactivo y el juicio de cuentas otra que el juicio de cuentas siempre lo promueve la Contraloría General de Cuentas y el económico coactivo lo puede promover cualquier entidad del Estado a la que se le deba es más amplio pero definamos ¿qué es el juicio de cuentas? licenciado no de cuentas parte es ejecución el de cuentas es de conocimiento y definamos entonces sería un juicio de conocimiento por el cual el Estado expone y pide la propiedad de las cuentas de un funcionario o otro funcionario juicio de conocimiento que promueve la Contraloría General de Cuentas oigan bien en contra de un funcionario o exfuncionario público que tuvo bajo su cargo la administración de recursos del Estado para determinar una obligación ¿pregunto a favor de quién? a favor del Estado a favor del Estado ahí está la definición gracias ¿me la leí en algún libro aquí? no ¿me la leí en algún en algún código aquí? se la acumula no no pero teniendo claro los elementos y características de las instituciones jurídicas nosotros podemos crear definiciones claras y precisas ¿le falta algún elemento alguna característica? Buenas noches Buenas noches una pregunta estos juicios son iniciados por la Contraloría de Cuentas en contra de funcionarios y exfuncionarios mencionó usted en la definición funcionarios y exfuncionarios funcionarios y exfuncionarios así es pero cabría también dentro de la definición representantes legales de ONGs que administren fondos públicos representantes legales de compañías que estén administrando fondos públicos efectivamente efectivamente entonces se amplía la definición se amplía la definición ok muchas gracias siempre y cuando la persona tenga su cargo la administración ¿de qué? de fondos públicos de fondos públicos y por qué mencionamos funcionarios y exfuncionarios por la responsabilidad en la constitución espero que hayan encontrado la prescripción de la responsabilidad la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal la civil sabemos que está en el código civil artículo como ya están haciendo el trabajo no han encontrado ese artículo miremos por el 50 y algo por ahí este ya lo tendría que haber encontrado porque ese artículo también debe ir contenido en ese trabajo si no lo han encontrado lo tienen que incluir les encargo que prescribe a los 20 años y que la penal o criminal prescribe a los cuantos por el doble de la pena máxima de los delitos que se hubieren cometido va dejémoslo ahí en el tintero ahí me lo buscan y me lo incluyen en el trabajo estamos el 155 de la constitución que establece 35 en el tercer párrafo establece establece la responsabilidad perdón el segundo párrafo la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción cuyo término será de 20 años la responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena y específicamente esa es la responsabilidad penal penal que eso también lo tuvieron que haber visto usted ya en el código penal fíjense que tenía una mi constitución que me la había leído un montón de veces y que todavía cada vez que me recuerdo me pongo triste porque la perdí y esas son pérdidas irreparables tenía bien subrayado y bien con mis anotaciones hasta que artículos mandaban a la creación de nuevas leyes porque un montón de artículos de la constitución mandan a crear un montón de leyes y hay leyes que el estado no las ha creado a pesar de que en la constitución está establecido y ustedes perdón lo siento estamos bueno artículo 45 colóquenle como título juicio económico coactivo háganle un llamado porque ahí es donde prácticamente con base en lo que establece ese artículo es que hicimos la definición disculpe el podría repetir en el artículo 45 es el que nos sirvió de base para hacer la definición de juicio económico coactivo háganle un llamado a ese artículo 45 artículo 46 no obstante lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades en materia de cuentas podrán encomendar determinadas diligencias a los jueces ¿a qué tipo de jueces? como no hay en todo en todo el territorio del orden común del orden común conforme a qué dice aquí conforme a la ley constitutiva del organismo judicial así se llamaba antes la ley del organismo judicial o sea que no era lo sino que era LC era L coj bueno y ahora ya se llama ley del organismo judicial ahí nos podemos dar cuenta que esta ley que estamos viendo es una ley ya con un recorrido de cuántos años como de sesenta y siete años imagínense tan rezagados estamos que no hemos creado una nueva ley y ya se han derogado y reformado un montón bueno los juicios de cuentas habrá dos instancias la primera ejercida por jueces de primer grado ahí no hay pierde y la segunda ejerce ejercerá por quién por el tribunal nombrado cómo se llama ese tribunal tribunal de cuentas fíjense que voy a hacer una crítica y eso tome en cuenta pura lógica jurídica por qué se llama tribunal porque está integrado por tres jueces y resulta que ahora hay tribunales unipersonales que tan mal estamos de la lógica jurídica porque tribunal significa tres pero aquí el tren lo convierten en uno no hay no hay ni técnica legislativa ni hay lógica jurídica ni hay sociología jurídica en la creación de las leyes porque la sociedad no se le toma en cuenta cómo ha evolucionado como que nos quedamos estancados como que ya no existiera una dialéctica jurídica una evolución del derecho esa es solo una crítica alguien dirá para qué nos qué nos importan las críticas que hace el licenciado ahí se recuerdan que ustedes tienen que tener una cultura jurídica y esa cultura debe ser amplia porque si es amplia ustedes en cualquier momento van a poder argumentar sigamos artículo cincuenta y dos en materia económica coactiva quienes tendrán la competencia para conocer los jueces de primera instancia que dice aquí departamentales departamentales pongan atención conocerán como jueces privativos en materia económica coactiva aunque no se llamen así pero si su competencia será privativa y van a conocer en materia de económica en materia económica coactiva con base en el expediente respectivo que le remita a quién el tribunal de cuentas qué quiere decir que primero se lleva a cabo qué el juicio de cuentas y después del juicio de cuentas qué viene el procedimiento de oficio el juicio económico coactivo coactivo no va a ser a la inversa primero económico coactivo después vamos a hacer juicio de cuentas no primero juicio de cuentas y después el juicio económico coactivo ojo que podrán tramitarse que ahí fue donde se confundió el amigo que habló qué dice ahí en el procedimiento de oficio e inmediato como hay recurso del estado se supone que tiene que ser rápido hasta ahí nos vamos a quedar hoy licenciado pero en estos juicios es muy difícil que por ejemplo uno yo lo veo algo así como que lleva las ventajas el estado para para sancionar así como en el juicio ejecutivo tenés que ver la ineficacia del título eso es lo que tenés que atacar siempre ya tenés que atacar tenés que destruir la ineficacia de qué del título y si lo logras la hiciste y si no pues paga porque si no te van a quitar tu casa te van a rematar en conclusión verdad sí pues pero eso ya sería después de haber ganado o perdido el juicio así es gracias pero así como decir de que es bien difícil que les dije que era el estado el monstruo de tres cabezas el monstruo de tres cabezas la única garantía que nosotros tenemos es la ley el derecho de defensa el debido proceso el debido procedimiento es lo único que nosotros tenemos como quien dice la ley son las balas de plata que van a matar al lobo feroz al hombre lobo al hombre lobo o la estaca de madera para el vampiro o la estaca para el vampiro ahí estamos la ley es nuestra arma por eso cuando a mí me preguntan si cuando voy a entrar a algún lugar porta arma hay cargo un arsenal les digo hasta los dientes pero son mis armas legales ya porque arma no uso porque de repente le puedo meter un balazo a alguien y entonces cuando uno ve volado carácter lo mejor como dicen los abuelitos machete estate en tu vaina dicen los abuelitos bueno entonces que lo único que aporto armas legales legales y a esas es más fácil que les tengan miedo la otra capaz que me van a querer velar y me van a querer darme con la misma nosotros tenemos la ley eso son nuestras armas estamos claros licenciado no tengo una duda diga los artículos que usted nos dio ahorita lo integramos al trabajo verdad es que esas son parte yo no había incluido todo bueno ya pasé por eso pero entonces no los había incluido todos los que los que dijo ahorita los que o bien no eso no son tan importantes como porque vamos a enfocarnos más en el en el proceso y en el procedimiento vamos a obviar la integración y vamos a obviar los requisitos para ser integrantes feliz noche feliz noche licenciado gracias feliz noche lic bueno noche lic gracias 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 gracias